Yo Solía Pensar No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz No, no, no Y la vida pasaba de largo, vacía, sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú El mundo me abrazó Y llegaste tú El mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y llegaste tú Y me sorprendió Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Y llegaste tú Aún recuerdo Y me sorprendió Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú ¡Gracias por ver el video!